El cortometraje El cortometraje es evidente que tiene un lenguaje propio, tiene que tener su lugar. Nosotros estamos encantados que la ICAM ha accedido a colaborar con nosotros, a patrocinar un premio para el mejor cortometraje, que para nosotros es imprescindible. Conocí al festival ya de otra ocasión, que también tuve suerte y con mi primer corto, Durandal, gané el premio del público y la verdad es que tengo muy buenas referencias del festival, de la plataforma, las proyecciones son en el cine Berlanga, que siempre son de una calidad excelente. Para mí es un honor participar en el festival. Tener en contacto a nuevos autores, con el público. Pues lo mejor es poder estar en contacto con personas, porque en el cine cada vez más pierdes la oportunidad de estar en una sala llena de espectadores y de un poco reencontrarte con el calor humano de esa experiencia. Entonces se genera como una corriente de opinión en torno a las películas, se habla de ellas, hay un interés y se da visibilidad a un cine que normalmente no la tiene. En los últimos años cada vez hay más cortometrajes españoles por todo el mundo, por los principales festivales, y es también algo histórico, que los cortometrajes españoles interesan mucho y fuera de nuestras fronteras. Me da igual si tienen éxito o no, creo que el cine necesita personas que lo amen, que lo amen con mucha intensidad.